¡Ey! ¿Qué pasa chanería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de LSPEC3 y vamos a continuar. Estamos en el mercado de invierno. Como ya dije, al final del episodio anterior, he pasado ese mes que teníamos aquí muerto, ¿no? Dos semanas seguí muertas, otras dos semanas seguí muertas. Lo he pasado, ¿vale? Fuera de cámaras. Lo he hecho fuera de cámaras, he seguido entrenando a los jugadores y bueno, pues estamos preparados para afrontar este mes de enero donde sabéis que llega la Copa del Rey. Lo primero que tenemos hoy es el último partido de la primera vuelta. Lo primero es lo último. Sí, así es. Tenemos el partido contra el Eibar para acabar la primera vuelta. No vamos a acabarla como campeones de invierno porque el Atlético va a ganar su partido. ¿O no? Porque juega contra el Sevilla en el Pizjuán. Igual se deja puntos. Igual es un empate. Un empate del Atlético podría hacer que fuésemos campeones de invierno. Fíjate tú. Pero, viendo el rendimiento del Atlético de la primera vuelta, se me antoja difícil que no gane al Sevilla. Y es uno de los partidos más difíciles que tiene. Pero se me antoja difícil que no gane. Bueno, nosotros nos enfrentamos al Eibar. Tenemos que cumplir con lo nuestro. Y, sin más, pues comenzamos contra el Eibar y después nos enfrentaremos al Sporting, que es el equipo que nos ha tocado en la primera ronda de la Copa del Rey. Gracias y Eibar en casa. 4-0. Tranquilidad. Dos de Gars y dos de Spectre Junior. 4-0. Tres puntos. Y a falta que juegue el Atlético, que juega ahora, el día siguiente, ahora mismo somos campeones de enero. Queda por ver cómo acaba el Atlético de Madrid, que como decía antes, seguramente gane su partido. Ha entrado Vázquez a entrenar, porque había quedado ese hueco libre, porque Torres ya ha llegado a 80. Ya tenemos todos los titulares y todos los suplentes en 80. Y quedan de los reservas... Bueno, de los reservas quedan todos. Quedan todos... No sé si el tercer portero... No, creo que el tercer portero todavía no tiene 80. Bueno, empezamos con las cosas. Empezamos con las cosas. Empezamos con las cosas. Y Bancho ha hecho un loan request. Y Bancho acaba de hacer un loan request. Una solicitud de excesión. Habrá que hacer la jugada. La jugada es siempre de cederlo y recuperarlo. No queda otra. El jugador quiere irse. Y yo no quiero que se vaya. Así que se irá y volverá. Y así dejará de estar descontento. Y ya está. Y todos contentos. Y todos contentos. No, nunca mejor dicho. Vale, pasará de ronda para ser un rival. Vamos a ver. La copa... La van a jugar los suplentes. ¿Vale? Pero hablamos de que el Sporting es un equipo de segunda. Y de que no es un suplente... Todos tienen mínimo 80 de media. Es que tienen que... No solo tienen que ganar el Sporting. Tienen que golear al Sporting. Ahora bien. Esto es el FIFA. Y de vez en cuando pues hacemos cosas raras al que tiene FIFA. ¿Verdad, el Sport? ¿Verdad que sí? Sporting Racing. Con los suplentes en la copa. Contra un equipo de segunda. Vale. A ver. Ha pasado lo normal, ¿eh? Que esto era lo normal. Que no hay que sorprendersen por esto. Pero... Hay veces que el juego pues... Se le va, ¿eh? Hay veces que se le va... Y los equipos de segunda te eliminan. Ha marcado Brevan en Rodríguez. Ha marcado Jesus, Carles e Ivancho. Cuatro goles. Bien, tío. Bien los suplentes. Bien los suplentes. Dándole a caras. Ojalá nos toque otro de segunda. O un equipo así flojito. Para que nuestros suplentes... Pues puedan tener otro partido más. A ver si suelta. Ha acabado ya la primera vuelta oficialmente. El Atlético ha ganado al Sevilla en Epizjuán. Mal para nosotros. Pero que ganan un partido... Para que el Atlético perdiese puntos. No lo ha hecho. Y... Es que mirad... Es que mirad la clasificación, tío. Es que la liga... La liga no sé a cuántos puntos se va a ir. Pero... Pero a muchísimo. Tres equipos. Que cierran la primera vuelta con 50 puntos o más. Es que esto es una locura. Es que esto es una locura. Mira. Yo, si no ganamos la liga. Pero sumamos más de 100 puntos. Me daré por satisfecho, tío. Es que me daré por satisfecho. Porque es que como competimos. Esto. Si repetimos los puntos de la primera vuelta. El Barça va a subir a 100. Nosotros a 102. Y el Atlético, 106 puntos. Es que de qué estamos hablando, tío. Mira. Lo dicho. Si consigo más de 100 puntos. En liga. Yo me daré por satisfecho. Y si tenemos una segunda vuelta. Igual. O mejor. Que la primera. Sumaremos más de 100 puntos. Pero es que, tío. Es que... Ahí estáis viendo. Es que... ¿Cómo competimos? ¿Cómo competimos esto? No sé cómo competimos esto. De momento. Hay partidos contra el Levante de Unión Deportiva. Nos ha tocado el Betis en la Copa. No sé si los suplentes pueden ganar al Betis. La Copa no es una prioridad. Sí lo es la liga. Y los suplentes... Y los suplentes... Tienen que jugar, oye, los chavales. Que jueguen los chavales, tío. Van a jugar los suplentes contra el Betis. ¿Cómo va a acabar eso? ¿Cómo va a acabar eso? Regular. O mal. De momento, los otros partidos del Levante vamos a ganar. Bien. Esto. Nosotros cumplimos con lo nuestro. El Sevilla que ha ganado el Villarreal. Y el Barça en la Real Sociedad. Eran partidos interesantes esos. Bueno, porque los chinos, Gars, el Matador. Y un doble T, Espekte Jr. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Os preguntaréis. Me pregunto. ¿Y ahora qué? Pues ahora... Me río. Me río porque sé lo que viene. Me río porque sé lo que viene. Y yo creo que vosotros también sabéis lo que viene. Me río porque sé lo que viene. A ver. Lo que viene. Lo que viene. En el Villamarín. Contra el Betis. Lo que viene. Octavos de final de la Copa. También os digo. Claro, es que a ver. Prioridad es la Liga. No es prioridad la Copa, ¿no? Estoy diciendo. Ya. 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 Pero. Esto lo voy a aceptar, por cierto. Dejarme un segundo. Dejarme un segundo porque, claro. Si voy a acceder a Ivancho. Yo no he mirado las estadísticas de Ivancho. No os he enseñado las estadísticas a mitad de temporada porque no va a salir ningún jugador. En principio no debería salir ningún jugador. Pero bueno. Aquí ya vais a ver rápidamente las estadísticas. Si os queréis parar el vídeo. Ponerlo a velocidad 0.25 por si queréis verlas. Ya que me he metido. Y voy a recoger un momento las estadísticas de Ivancho porque me has decidido, ¿vale? Así que un segundo. ¿Listo? Bien. Pues. Vamos a. A ver. Vamos a avanzar al día de partido. Voy a ver cómo está el equipo. Porque decía. La prioridad es la Liga. No es prioridad la Copa. Pero ¿qué pasa? Que igual la Copa es el único título que podemos ganar. ¿No? Igual la Copa es el único título que podemos ganar. Debo tirar la Copa porque sacar a dos suplentes es tirar la Copa. Con todo respeto, ¿eh? Juegos de los suplentes. Pero es que. Sacar a dos suplentes es tirar la Copa. Sacar a dos suplentes es tirar la Copa. Y es que hay un enfrentamiento. Lo acabamos de ver ahí. Por favor, no me cambies de competición. Hay un enfrentamiento. Atlético de Madrid-Barça. Va a caer uno de los dos. En octavos. Eso es muy positivo. En Madrid se enfrenta a Getafe. En Madrid no creo que caiga contra Getafe. Pero va a caer Atlético o Barça. Es decir. Más posibilidades de que nosotros sigamos avanzando rondas. Eh. Apostamos por la Copa. Y después de esto vamos a tener partido de liga, ¿verdad? Vale. Vamos a apostar por la Copa. Con retoques. Con retoques. Chino descansa. Que descanse en Chino. Y que descanse solo una. Dos retoques. Ya sabéis que no voy a tocar más. No voy a tocar más de dos. Porque se nos cae el equipo. Con dos retoques deberíamos ganar al Betis. Deberíamos ganar al Betis. Y llegar a cuartos al final de la Copa. Y ya en cuartos que nos toque el que sea. Pero deberíamos llegar a cuartos. Llegamos a cuartos. Llegamos a cuartos con dos retoques. Gol de vida. Gol del matador. Y gol de Chino saliendo de otro marquillo. Demon. Expulsado con roja directa. Se perderá el siguiente partido. Y ahí pues. Más cambios. Más cambios. A lo mejor en el siguiente partido. Pues hago otros dos cambios diferentes. ¿Vale? Y en vez de hacer. En vez de sacar al once completo. En... En vez de sacar. Al once suplente completo. Pues hago un par de cambios contra el Betis. Y ahora pues hago otro par de cambios contra el Depor. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Vale? Contra el Depor de hecho. Hay un cambio obligado por sanción. Y tendremos que hacer otro. O bueno. Ahora haré otro. Para dar oportunidades a los suplentes. Entiendo que no hayas querido. Que jugara. Pero podrías haberme avisado. Ah. Porque te he dejado un visto. Lo siento. La verdad es que ni he visto el mensaje. He pasado completamente. Ojo porque me he puesto líder. ¿Qué ha pasado aquí? Primera jornada de la segunda vuelta. El Atlético se deja puntos. Ojo a eso. ¿Eh? Ojo. Ojo a eso. ¿Qué ha pasado aquí? Por cierto. Un Atlético. Al que se acaba de ir y bancho. Que lo recuperaré ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Contra quién ha perdido puntos el Atlético? Porque eso es importante saberlo. Si ha perdido puntos. Contra Madrid y Barça. O contra un equipo flojo. Valencia. Valencia en Mestalla. Grande es Valencia. Qué grande es Valencia. Amun Valencia. Amun Valencia. Que le ha hecho perder al Atlético dos puntos. Y que me coloca de momento líder. Vale. Amun Valencia. Sí. Muy bien. Pero ahora hay que recuperar a Ivancho. ¿Vale? Hay que recuperar ahora al señor Ivancho. He guardado la partida. Porque sabéis que tienen probabilidad de perder valor los jugadores. Y no me apetece. ¿Cómo comprender? Ahí no me apetece. Que os lo burro. Ivancho. 35 y medio. Pues Ivancho 35 y medio. Vale. Se mantiene todo igual. Se mantiene todo igual. El jugador que se va. Que vuelve. Y que por suerte. Para nosotros. No ha habido ningún problema con las tonterías. De este juego. Del valor del jugador. Ok. Ok. Ivancho vuelve. Lo he puesto ahí en el banquillo. Lo pongo ahora aquí en los suplentes. Y todos contendos. Lo pongo aquí en los suplentes. Pero por poner un poco. Porque sabéis que esto no lo estoy utilizando. Pero bueno. Lo pongo. Lo pongo. ¿Vale? Yo lo pongo. Vale. Ahora jugaremos contra el Deportivo de la Coruña. Partido de la Liga. Siendo ahora mismo líderes. Y vamos a hacer un par de cambios. Un par de cambios que va a ser Demo. Por pulmón. Porque Rodríguez también está sancionado por esta jornada. Y después. Mira. Pues podríamos poner a Ryu en banda izquierda. Por tocar roncho. Tocar roncho que descanse. Está tirando del carro. Ahora está un poco más apagado. Está pareciendo más el matador por banda derecha. Incluso espectro de Lloria. Así que vamos a darle un descanso a William. Que descanse un poco. Que esté tranquilo. Confiamos en él. Pero quizá necesita un descanso para volver más fuerte. Deportivo Racing. En Riazor. 0-4. Tranquilamente. Dos lesiones. Vamos a ver. Con tres cambios. Vale. Al portero entiendo con lo que cambies. Pero a Chilo. Minuto 71. Está tocado. Cámbialo. Tienes tres cambios. Cámbialo. No lo he hecho al juego. Ha marcado vida. Ha marcado Gars. Y un doblete de Spectre Junior. 0-4 al Deport. Subamos tres puntos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Porque hay dos lesiones, ¿eh? ¿Y qué pasa aquí? Porque hay dos lesiones. Chino tres días. ¿Vale? Y yo sin siete. Vale. Vale. Un golpe en la piel. Son lesiones muy, muy leves. Así que me alegro y me tranquilizo. Me alegro y me tranquilizo por ello. Bien. Vamos a... Bueno, a ver. Me alegro y me tranquilizo por ello. Pero vieron un partido contra la Vest. Cuartos al final de la Copa. Y no sé si llegan, ¿eh? No sé si llegan. Pero creo que esta política nueva que estamos tomando de hacer cambios para cada partido. Al final perdemos más tiempo. Es una realidad que perdemos más tiempo para estar cambiando jugadores de la formación. Pero es la mejor forma de hacer rotaciones. Dos cambios. Conce de titular. Dos cambios por partido. Vas rotando. Vas dando oportunidades a otros jugadores. Vas dando descanso a tus titulares. Y creo que a día de hoy esta es la única forma de hacer rotaciones. Me he dado cuenta septiembre de 2020 y el juego salió en septiembre de 2019. Sí. No es que me haya dado cuenta. A ver, siempre lo he pensado. Pero me daba pereza. Es que se pierde mucho tiempo, ¿no? En estar metiéndote... Sobre todo porque es muy lento el menú. Si el menú fuese más rápido, no me molestaría tanto. Pero es que el menú es muy lento. Esto, no hace falta que os lo diga, ¿no? El menú es lentísimo. Se queda pillado cada dos por tres. Y es por eso que me daba pereza de hacer eso. Pero bueno. En esta serie vamos a intentar hacerlo. Ya para lo que queda. Vamos a intentar hacerlo. Y todo junto. Vale. Quítame, quítame esto del medio ya. Quítame el mercado. Bueno, ya las ofertas que reciba Nogaren. Sí que vale esa que he aceptado antes. Que se debería cerrar. Porque había tiempo de sobra. De hecho, ¿se ha cerrado? ¿O es el mensaje de que es? ¿Se ha cerrado? Darían Zara que sale. He subido unos cuantos jugadores del filial nuevos. Total. Si es que no vamos a tener beneficio ya. Tenemos ahora mismo 30 millones. Ya estos jugadores no sirven de mucho. Pero bueno. Los tengo por ahí. Y los vendo. Y ya está. Informe sobre el filial. No me interesa demasiado. Lo que sí me interesa. Uuuu. Y viene Balsa después, eh. Y viene Balsa después. Chicos, chicos. A ver, esto se está ligando un poco. Vale, sí. Es hora de encenderla. Quizá era ahora hace 5 minutos. Pero yo lo entiendo ahora. Yo lo entiendo ahora. Que es cuando ya he visto que esto estaba ligando. Se veis que ahora va bien. Va fluido. Va todo perfecto. Qué bien. Hacía un tiempo que no grababa tan tarde. Bueno, sí. Sí grababa tan tarde. Pero grababa Days Gone. Sería que veréis quizá en 2021. He grabado a Days Gone que... Que no ponga la cabra. Vale, a ver. Cosas. Cositas. Lo primero. Volver al 11. Pues no. No volvemos al 11 porque Demon sigue sancionado. Bueno, va a jugar Brevan Rodríguez. Chino en el medio. No va a jugar. No va a jugar. Va a jugar Carles. Y Justin en portería. Ya sería hacer 3 cambios, eh. Y Justin tiene 92 y media. Creo que... Creo que no toco, eh. Creo que ahí no toco. Juega Carles. Juega Brevan Rodríguez. Dos cambios. Dos suplentes. No más. Vale. No más. Pues eso. Dos suplentes. Y contra el Alavés. En cuartos de final de la Copa. Vamos a ver. Ojalá haya tocado el ganador del Atlético de Barça contra el Madrid. Bueno, ojalá haya caído el Madrid contra el Getafe. Pero no tiene pinta. ¡Ujo! Que ha tocado el Atlético de Madrid y no el Madrid. Vale. Vale, 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 vale. Esto ya pinta bien, eh. Esto ya pinta bien porque además. Pasar esta eliminatoria. Nos lleva a unas semifinales que ya son ida y vuelta. No sé si ida y vuelta podemos superar a Madrid o Atlético. Pero hay que decir que en Liga de momento lo hemos perdido. Alavés Racing. Estamos en las semifinales. Estamos en las semifinales que son ida y vuelta. Ya veremos si nos toca el ganador del Madrid Atlético o no. Si nos toca el ganador del Madrid Atlético habrá que lucharlo muchísimo. Si nos toca otro equipo, creo que vamos a estar en la final de Copa. Hemos apostado por la Copa y la apuesta es ganadora. Al menos en el momento. Y ya, de llegar a las semifinales ya... Si nos toca el ganador del Madrid Atlético y nos elimina, no sería un éxito. Pero bueno, sería una buena temporada en Copa. Sería una buena participación en Copa. Y además, no nos hemos resentido en Liga porque hemos ganado todos los partidos de Liga. Bueno. Hasta este que viene ahora. Hasta este que viene ahora. Ojo. Me había llevado un segundo. Seguimos. Estábamos aquí... He puesto yo ya la formación bien de nuevo. Vamos a ver los mensajes. Oliwandus, ¿qué pasa? Tío, ¿quiere más minutos? ¿Qué me han pedido? Quiero más minutos, pero... Uy, 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 pero aquí... ¿Hablamos de transfer request, esto? ¿Oliwandus? No, 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 no. ¿Tiene contrato? Tiene contrato. La cosa es que la directiva se caliente me envía a salir. De todas formas, estamos ya en febrero. Estamos ya en febrero, ya no se va a ir. Ya me da igual, si esta es la última temporada. Si te quieres ir ya para la próxima, te vas, tío. Yo ya no voy a seguir aquí. De hecho, es que... Sí, bueno, vamos a entrar en la siguiente temporada porque... El Mundial, sabéis que es mitad en el final de esta temporada. Y la otra mitad se juega con ya la siguiente temporada comenzada. Así que sí, entraremos en la siguiente temporada. Pero bueno, me da igual. Vale, partido contra la Barça. Aquí es un partido. Aquí no vamos a hacer cambios, ni jugadores canchados, ni nada. Aquí vamos con lo mejor que tenemos. Y tenemos que ganar el partido. Ganamos al Barça en el Camp Nou. Ganamos al Barça en el Camp Nou en su momento. Y ahora hay que repetir. Si queremos ser campeones de liga, hay que repetir. Y ahora mismo, después de haber ganado al Barça, y de no haber perdido contra Atlético ni Madrid, creo que ganar la liga es un objetivo. No sería un fracaso perderla. Porque tenemos peor equipo que los tres. Creo que tenemos peor equipo que Madrid, que Barça y que Atlético. Creo que de los cuatro que estamos optando al título, creo que somos los que peor franquilla tenemos. Así que no sería un fracaso no ganar la liga. Pero sí se puede considerar que es un objetivo. Y para que ese objetivo sea realidad, hay que ganar partidos como este partido, donde se juegan los títulos. Racing, Barça. Empate a uno. Ya ganamos en el Camp Nou. Empatamos en el Sardinero, ¿no? Pero ves, está de Racing. Tocarruncho y Firpo. Jodeadores del partido. Empate a uno. Vivos. Vivos. Pero es probable que la Atlética ahora mismo sea el líder de la liga. Es probable que ahora mismo el líder sea la Atlética. Ojo porque tenemos el final de la Copa y no nos ha tocado el ganador del Atlético de Madrid. Así que ojo porque huele... Está oliendo ya, ¿eh? Está oliendo ya a finalistas. El Madrid se ha cargado al Atlético en el Metropolitano. Ojo. Y estamos oliendo ya... Olemos a final, ¿eh? Huelo a final. Estoy empezando a oler a final de Copa. Villarreal-Raci. Villarreal-Raci. Rueda de pensar. Ganamos al Villarreal en la liga. Ganamos al Villarreal en la liga. Y yo creo que a doble partido... A doble partido, huele a final. A doble partido. Con todo el respeto al Villarreal, yo huelo a final. Yo huelo a final. ¿Podremos mantener el ritmo? Hay que mantenerlo, claro. Hay que intentarlo. Todo lo que podamos. Y hemos pinchado la última jornada, pero... Joder. ¿Qué tal el Barça? ¿Sabes? Cambios. Pues venga, vamos a hacer un par de cambios. Vamos a dejar fuera a Sologuren, que lo veo bastante cansado. Vamos a dejar fuera a Trimba Seca. Y ya. Dos cambios. Dos cambios y ya. Sabéis que más de dos cambios se empieza a liar. Va a jugar SJ en el centro de campo. Va a jugar Brevard-Nogreguen de nuevo en el centro de la defensa. Vamos contra el Villarreal. En el estadio de la Cerámica. El antiguo Madrigal. Y 1-4. 1-4 y al carrer. Alcácer ha marcado para los castellonenses. A nosotros ha marcado Brevard-Nogreguen. Ha marcado Tocarruncho, que estaba cansado. Y yo he confiado en dejarlo. Y ha marcado gol. Y por supuesto, aquí le voy a traer equipo. Espectre Junior. Con ese doblete. Bien. Muy bien. Muy bien. La otra semifinal es un Madrid-Celta. La final va a ser contra el Madrid. Y hablo ya de la final. Porque después son 1-4. Las posibilidades de que el Villarreal remonte. Creo que son inexistentes. En ese partido. Es que sacar al once entero suplente. Me parece que puede ser un desastre. Y podría incluso remontarnos en Villarreal. Pero sí que puede que haga más de dos cambios. Igual hago cuatro. Igual hago cuatro cambios. A riesgo de perder el partido. Pero bueno. Mientras perdamos el partido. Pero no perdamos la eliminatoria. Tampoco me importaría demasiado. La última vez marcasteis tres goles a la Real Sociedad. Sí, la verdad es que la última vez que colegamos a la Real Sociedad. Confío en que podamos golear de nuevo. Esta vez en Anoeta. O en el Reales Seguros, tío. Esto de... Esto de los patrocinadores, tío. Que le pongan nombres a los estadios. De toda la vida es Anoeta. Y ahora es el Reale... El Reale Arena, ¿no? El Reales Seguros Arena. O como se llame. Igual que el Madrigal. Pues ahora es el Estadio de la Cerámica. Pero bueno. Si eso beneficia a los clubes. Generándole más ingresos. Pues... No sé. No sé. Supongo que... Será bueno, ¿no? Será bueno. Bueno. Cambiamos las bandas. Entra Andriu e Ivancho. Vamos a hacer un par de cambios por ahí. Para este partido. Contra la Real Sociedad. Es un partido duro, ¿eh? Pero bueno. Creo que un par de cambios... No debilitan tanto al equipo. De la Sociedad Razi. Nos podemos permitir esos cambios. Porque conseguimos otra victoria más. Soy al Zabal de penalti. Para la Real. Vida y Chino ha marcado para nosotros... Solo Uren. Lesionado. Solo Uren lesionado. ¿Por cuánto tiempo? Pues... Cinco semanas. Baja importante de Solo Uren. Aquí es donde ya los suplentes... Van a empezar a tomar más importancia. Cuando empiecen las bajas por lesión. Que de hecho... En ese mes... Que no habéis visto... Entre el final de diciembre... Y el comienzo de enero... Ese mes que no habéis visto... Ha habido una baja de cuatro meses. Por suerte ha sido uno de estos del filial. No ha sido uno de los jugadores del equipo. Pero ha habido una baja de cuatro meses en un entrenamiento. Así de gratis, ¿no? Así de gratis. Pero como digo... Por suerte no ha sido ningún jugador importante. Bueno, Solo Uren va a estar un tiempo fuera. Cinco semanas para ser exactos. Es bastante tiempo. Y aquí vamos a... A ajustar todo de nuevo. Con el matador en nueva banda. Con Tocaruncho en la otra. Y con Breogan Rodríguez. Que... Mientras esté lesionado será el titular. Bien. Pues... Toca seguir. La vuelta del final de Copa debe estar... Alcaer. Y también... El partido de Idao. Estamos en Champions. Ojo a eso. Entonces ha seguido a llevar... A Oni Vandos. Yo le pedí 100 millones por él. No lo van a pagar. Lo pido un poco por la coña, ¿no? Y porque el jugador... Ha solicitado transfer request. Y... Toca negociar, ¿sabes? Toca negociar. El Atlético es líder después del pinchazo de contra el Barça. No hay que preocuparse demasiado. Sí hay que preocuparse porque me haya tocado la Juventus de Turín. Sí hay que preocuparse porque me haya tocado la Juventus de Turín. En cuartos de final. En octavos, perdón. A ver. ¿Qué opciones había? El Bayern. El Bayern, ¿sabes? El Bayern, segundo. El Borussia Dortmund. Peor que la Juve. La Juve. El Bayern-Lewerfusen. Peor también. El PSG no nos podía tocar, que era de nuestro grupo. El Leipzig. También es peor. El Manchester United. Ahí de ahí. Y el Nápoles, que es peor. Hay como 3-4 equipos peores que la Juve que nos podrían haber tocado. No hemos tenido suerte con el soltero. ¿Nos podría haber tocado el Bayern? Y habría sido peor. Sí. ¿Nos podría haber tocado el United? Más o menos. Habría sido de mismo nivel. Sí. Pero, joder, nos ha tocado la Juve. Nos ha tocado la Juve. La Juve. El Piemonte-Calcio. Partido duro. Partido duro. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, derrotamos al Atleticlub la otra vez. Pero, no. Yo no tengo la cabeza en el Atleticlub. No tengo la cabeza en el Atleticlub. Y eso que estamos ahora mismo... Que no podemos fallar en Liga. Pero la cabeza la tengo en la Juve. Y en un partido realmente duro que vamos a tener contra los italianos. Muy cerca a este partido del siguiente. Demasiado cerca. Ya tenemos a un suplente aquí. Me gustaría sacar otro suplente. Mira, voy a quitar a Spectre Junior. Olivandos. Vas a tener la oportunidad de jugar como titular contra el Atleticlub. Con esto cubriríamos esos dos suplentes máximos. ¿Vale? Porque Breguan está por la lesión de Sologure. Y con estos dos suplentes nos vamos a enfrentar al Atleticlub en este partido de Liga. Antes de enfrentarnos a la Juve. Y no fallamos. No fallamos. Marca vida. Marca chino. Y seguimos como mínimo a dos puntos del Atlético de Madrid. Y ahora... Ahora llega el partido gordo. Aquí sí que no hay cambios. Al parque de una lesión que evidentemente no podemos sustituir de otra forma. Pero Spectre Junior vuelve al once. Y vamos con todo. Vamos con absolutamente todo. Los laterales se han quejado. Torres y Puccini se han quejado porque los otros están entrando en las rotaciones. Y ellos no. ¿Qué pasa? Que los laterales del equipo tienen más resistencia o lo que sea. Se cansan menos. Y entonces por eso no estoy haciendo rotaciones ahí. Pero debería hacerlas porque los jugadores se están dejando. Debería hacerlas... Ahora no voy a hacer contra la Juve, no, pero... No sé, para el siguiente partido a lo mejor intento hacer... Intento meter algún lateral por ahí. Vale. Spectre Junior vuelve al once. Brevan, que sigue sustituyendo a Sologuren. La valoración de manager que baja porque Olivarán nos quiere un traspaso. Está muy bien que quiera un traspaso, pero es que no te puedo vender. Estamos en febrero. Espérate a que comience la siguiente temporada y te vendo. Y déjate quejarte. Y déjate de ponerme 59 de valoración de manager con la temporada. Increíble. Estamos haciendo mal relación, por favor. Si a Sporch... Madre mía, a ver, Sporch. Si a Sporch... ¿Qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo, pero nada bueno. Os digo yo que nada, nada bueno. Bien, Montenarchio. Jugamos contra la Juventus en Turín. La ida, en casa a la vuelta, por pasar primero de grupo. Además, primero de grupo, ganando los seis partidos. Pasa de grupos histórica para que nos toquen la Juventus en octavos. Juventus Racing, Piemonte Racing. Empate 1. Empate a 1 en Turín. Contra la Juventus de Cristiano y Dybala. Creo que es un resultado positivo. Mejor para nosotros que para ellos. El haber marcado un gol fuera. Y empatar. Vale. Vale. Oye, no es... No es... Un resultado espectacular. Pero bien. 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 No pagan por Oliva en Núcio en millones. Ya lo sabía. Solo lo he hecho por la coña. Y tengo que hablar español. Tocar al español con jugadores cansados. Y con un partido contra Villarreal después. Cierto que el partido de Villarreal está casi hecha la eliminatoria. Pero vamos a ver. Voy a poner al Bulmón. Y vamos a poner otro suplente más. Ese suplente me gusta. Esa moto me gusta de suplente. Vamos a poner a Puccini yo creo. Vamos a poner a Puccini por hacer ese cambio a los laterales que pedían antes. Puccini y Torres estaban pidiendo minutos. Voy a cambiar a Puccini porque a mí ya está más cansado. No por nada en particular. Vamos a hacer estos cambios. Y ahora vendrá después de esto el partido contra Villarreal. Y ahí podremos hacer alguno más. Español-Gracin. 0-4. Buena victoria. Perfecta victoria. Chino. Y un hat-trick. De Tocarruncho. Que le ha venido bien el descanso que le dimos antes. Vale. No fallamos contra el español. Y entiendo que tampoco vamos a fallar ahora contra Villarreal. Hablamos de que el Villarreal me tiene que ganar 0-3. Hablamos de que el Villarreal me tiene que ganar 0-3 para eliminarme. No, 0-3 no. No, 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 no. Tiene que marcar 4. No, no, perdón. Tiene que ganar 0-4. Tiene que ganar 0-4. Hablamos de que el Villarreal tiene que ganar 0-4. Es prácticamente imposible que me gane 0-4. Estoy por sacar a todos los suplentes, tío. Mira, suplentes. Vamos a llegar a un acuerdo. Si no sois capaces de pasar a la final con un 1-4 en la ida... Tío, por favor. Había parado mientras dejaban de gritar en la calle, ¿vale? Porque supongo que estabais escuchando. Yo ya no sé ni de qué estaba hablando. Sí, y vamos a llegar a un acuerdo. Suplentes, si no sois capaces de llegar a la final con un 1-4 en la ida... No, volvéis a jugar al completo en lo que queda de serie. Vamos contra el Villarreal. Racing Villarreal. El Villarreal tiene que ganar 0-4 para eliminarme. ¿Qué vamos a hacer a Villarreal? ¡Claro, chavales! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro, joder! Pues 6-1 en el global. Con victoria 2-0 de los suplentes en la vuelta. Nadie esperaba. Yo creo que nadie esperaba esto. Nadie, absolutamente nadie esperaba esto. Como nadie esperaba, que de repente, jornada 25, fuésemos líderes en solitario. ¿Qué ha pasado con el Atlético de Madrid? ¿Qué ha pasado con el Atlético de Madrid en el último partido del mes de febrero? Ahí ha ganado el Depor. Ese no era el último. El último es este de aquí. En el que ha perdido, en casa, en el Metropolitano contra el Barça, su primer partido de la temporada. Ojo, que nosotros lo hemos perdido. Ahora mismo somos el único equipo invicto de la Liga. Pues el Atlético que pierde. Pero tampoco hay que venirse muy arriba. Que está a un punto, ¿sabes? Que de repente un empate tonto lo pone por tanto otra vez. Pero bueno, ya el Atlético se ha enfrentado al Barça. ¿Vale? Nosotros también nos hemos enfrentado ya al Barça de vuelta. Nos queda enfrentarnos al Atlético. Al propio Atlético y al Real Madrid. Sologuren que está... ¿Cómo está? ¿Cómo está Sologuren? Estos son los suplentes, no. Titulares. Sologuren, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo llevo? Llevo media hora. Bueno, voy a ver cómo está Sologuren. Vale, Sologuren no está para jugar. No está para jugar. Va a jugar Brevogán. Va a jugar Vida. En el lateral, el directo, perdón. Y ahora solo suplentes los que están cansados, no los titulares. Damos la oportunidad a Raúl. Vamos a dar la oportunidad a Raúl. Que está cansado a Bulmón. Está cansado a Brevogán. Que ha jugado dos antes ese partido contra Villarreal. Y en este contra de Sosuna, con el que vamos a despedir el episodio de hoy. Con un Spectre Junior con 89 en el media jazz. En un partido en el que, con el central reserva, tenemos que ganar. Sosuna Racing en Pamplona. Ganamos. Con el de Tomarruncho, con doblete de Spectre Junior. Con la moto que pasa, siempre pasa. Con Raúl que se lesiona. El reserva que se lesiona en el primer partido que juega. Y con un episodio que acaba por aquí cuatro meses. Raúl, tío. Qué mala suerte. En serio, Raúl. Lo siento, vale. No es culpa mía. Pero te has facturado la tibia. En el primer partido, yo creo... Puede ser perfectamente el primer partido titular que ha jugado. No sé si... De esta temporada, seguro. Lo siento, Raúl. Muy mala suerte. Muy mala suerte la tuya. Te he dado la oportunidad. El juego no te ha querido dar la oportunidad. Y después de esta victoria aplastante frente a Ososuna en el Sadar... Nos queda un episodio. Yo creo que nos queda un episodio. El siguiente episodio va a ser el final. En juego. Unos octavos de final de la Champions. En los que tenemos una minimísima ventaja. Está todo por decidir realmente. Una liga. En la que ojo a los tres próximos partidos. Valencia, Real Madrid y Villarreal. Ojo a esos tres partidos. Una final de copa en la que nos enfrentaremos al Real Madrid también. Y una liga donde todavía, aparte de esos tres que tendremos nada más empezar. Quedará enfrentarse al Real Madrid y al Sevilla como equipos más fuertes. Queda mucho por ver en esta temporada. En la temporada decisiva. La temporada en la que de verdad estamos compitiendo los títulos. No será un fracaso si no ganamos ningún título. No será un fracaso si no ganamos ningún título de aviso. No. Es nuestro objetivo de ganar títulos. No tenemos mejor equipo que Barça que Madrid o que Atlético. Pero estamos compitiendo. Estamos compitiendo. Y veremos a dónde llegamos en la Champions. Y veremos a dónde llegamos en la Liga. Y veremos si somos capaces de ganar la final de copa o no. Nada más por aquí. Dejadmos este episodio. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Por cierto, a la final de copa... Pues yo creo que va ahí simulada, ¿eh? Tiene pinta. Bueno, adiós. ¡Gracias!